La Coqueta de Lund Desde hace mucho tiempo venimos anhelando esta instancia La comunidad mercedaria y sobre todo nuestra comunidad institucional Las familias y el barrio Anseamos profundamente este reconocimiento Para el que hemos trabajado en territorio Manuel Santos Pires falleció un 30 de marzo del año 2016 O eso dice la historia Pero una persona no muere si es recordada Cada vez que hablemos de aprendizaje significativo de la historia Está Manuel Cada vez que hablemos de historia local de Soriano Está Manuel Cada vez que hablemos de cómo educar en coyunturas críticas Pandemias y pospandemia Ahí está Los invito a la comunidad educativa a seguir centrándose en el valor de la persona Como decía hoy el profesor de historia que hizo la semblanza de Manuel El profesor de historia que lleva el nombre de este centro Hay que centrarse en el valor de la persona potenciando sus talentos y desarrollando vínculos de calidad Este liceo Siempre atrás y seguramente con ellas dos intento señalar al resto La cosa es que este era el lugar elegido Y Juventud Soriano era el dueño En aquel momento Juventud dijo Bueno, nosotros somos capaces de ceder el terreno pero queremos tener un gimnasio cerrado Techado Ahí está El gimnasio techado no se ve aquí pero está ahí sobre Sobre viene de gravidez La intendencia compromete unos dineros El ministerio de transporte compromete dinero justamente para que se lleve adelante este liceo Y nosotros colaboramos con aquel, ese estadio que hoy creo que los alumnos lo usan Es un momento de mucha alegría De mucha alegría para la educación pública Que es ni más ni menos alegría de todos los que estamos acá De los que hacen propiamente la educación Los docentes, los funcionarios Los equipos que trabajan en nuestros establecimientos educativos Las familias que son parte fundamental del proceso de enseñar y de aprender De todo ser humano Y los estudiantes representados aquí en varios lugares Pero particularmente por quienes portan nuestras banderas Y los... Bueno, muy bien, ¿eh? En desfile entonces en Pasarela Vemos los trabajos de maquillar Y esto es parte de los talleres que me contaron, ¿no? De primero, segundo... Y esto es parte de mi consultor...